El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó No, 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 no El público secreto, carajo No olviden RF y HMS Pues ver, primo, ve porque uno se le pega a usted, carajo Es que es tan bruto que deberían sacar ferrufino de la cáncer y meterle usted Yo que iba a saber, ah Si usted sabe que yo no sé nada de esto, compa Ya, 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 no hay excusa para la indorancia suya, primo Y más, présteme atención, primo, por favor ¿No sabe una vaina? No me preste la atención, déjeme la acá, porque si me la presta y se la devuelvo Ahí sí que no lo recupero más nunca ¿Usted sabe cómo se llama esa iglesia que está ahí? La iglesia de Carmen No, primo, ¿cómo se le ocurre? No, esa es la catedral metropolitana, primo Qué linda queja Y esa arquitectura, le cuento, primo, que es del estilo barroco Y no, no la construyó Gerardo Barroso ni en el estilo barroco No, no tiene nada que ver Eso demoró en construirse 108 años, primo Imagínense el trabajo que costó eso Y ahora Varela la está restaurando Porque, bueno, estaba como ya medio en la clenca, ¿no? Oh, primo, eso quiere decir que va a durar 108 años más Porque al paso que vamos Me cueteo de la risa, primo Muy lindo, muy lindo, que brindose, ¿no? El que más tiene derecho ahora Oh, ¿quiere que le cuente a la gente de la babiecada esta de...? No, 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 no Deja la mamata y siga, 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 siga Ah, más me vale, ¿no? Bueno, seguimos, primo Esta plaza donde estamos aquí compartiendo Es la mayor Compa, aquí es Aquí es, compa, ¿dónde está? ¿dónde está, compa? ¿Dónde está? Que yo pago ¿Dónde está la...? Oh, primo, aquí no queda la mayor Aquí lo que queda es el museo del canal La municipalidad El hindú que cobra La mayoría, pa' ahí ¿Qué es lo que le pasa, primo? ¿Qué es lo que le estoy diciendo, primo? Uno tratando de quitarle la indiorancia que tiene usted en esa cabeza Y lo único que sabe hacer, pensar con el rábano, que lo único que quiere andar haciendo Es andar de cantina a cantina yendo a chupar Y a la mayor también a lo mismo Bueno, compa, yo le prometo no volver a escapar Pero bueno, sígueme contando, pues Bueno, primo, le voy a contar, pero solamente porque este es el lugar más bonito que existe ¿Usted sabe cómo se llama esta plaza? Plaza, madre Plaza Concordia Multiplaza Concordia Multiplaza Concordia Primo, quítese el casco un momentito, por favor ¿Para qué, compa? Quítese el casco Ya No te doy otra nomás porque esta es la plaza de Simón Bolívar Y es en honor al venezolano este que fue libertador Y que gracias a él muchos países de Latinoamérica hoy son lo que son ¿Oye? La suerte que eso no ocurrió ahorita Porque si no, ya le hubieran montado una perseguidora como los venezolanos Sí, y mire, pues, eso que está allá es la iglesia Santa Sí, esa iglesia la están restaurando, mire Y también la están poniendo todas las hermanas Claro, por dentro, mira, tirada ¡Uuuh! 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 Bebé Así te abastice cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres tú ¿Qué es una cosa, pedazo de animal? Ya yo estoy harto de usted Me tiene encantado porque uno lo que quiere es que usted se culturice Que usted aprenda de materias de inglés, de matemática, de historia, de geografía Y usted lo único que le interesa es estar viendo mujeres Todo el tiempo es la misma bajeta ¿Sabe una vaina? La culpa de haber nacido bruto no es suya La culpa no es suya Pero de haberse quedado para siempre ¡Sí! ¡Me voy! Hey, disculpa Podría hacer un poquito de silencio, por favor Trato de prestarle atención a la clase ¿Ves? ¡Hay que quedarnos aquí! ¡Sí! 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 ¡Ayy! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué usted no me dijo que lo que usted quería era aprender francés? Dime que esto es lo bueno del casco, es que uno puede aprender de personas de otras culturas y uno puede disfrutar de eventos culturales y usted sabe que a mí me gusta mucho todo lo que es un piano. Mi primo, estoy orgulloso de usted. ¿Qué es el primo? ¡Qué francés de la mierda, compa! Usted no está viendo que esta profesora está... compa, sí, lo que pasa es que hace rato yo quería aprender a hablar francés, espagueti, lamborghini, martinilli... ¡Pírenme los animales, eso es italiano, oiga! El, el ruptito de allá atrás, por favor, se me sepaga, por favor. Ah, no, 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 profesora, lo que pasa es que yo le estoy diciendo a él que haga silencio, que quiero poner atención para aprender. Es más, me voy a correr un poquito más para acá, para escucharla mejor. A ver, la lengua francés no es tan difícil como las personas dicen. Es un lenguaje bien sencillo, fácil de aprender, solo que hay que saber algunos detalles. Por ejemplo, las palabras no todas se pronuncian en la última letra, en algunos casos. Por ejemplo, el manch. ¿Alguien me puede decir qué significa el manch? ¿Alguien me puede decir qué significa el manch? El manch significa el come, el es el pronombre de él y manch es el verbo presente del manchero. ¿Qué significa comer? Igual no entiendo ni hostia. Ahora, vamos con un ejemplo con una consonante. Le cuzo. No se pronuncia la N al final y la I toma el sonido de la letra A. Entonces, se dice le cuzo. ¿Alguien sabe qué significa? La cocina. Que bruto. Maestra, póngale un paro. Va a venir a hablar este, que lo buscan para un concurso de bruto y estúpido y lo descalifican porque le hacen el antidoping y piensan que se droga. ¿Y ahora qué piensas? ¿Y ahora qué piensas? ¿Cómo que qué piensas? ¿Ah? ¿Usted sabe qué? Yo voy a echar cuento ese. ¡Eh! Se le cuento si quiere. Le da la gana. Ya no me da ni pena. ¡Dígaselo! ¡Dígaselo! ¡Ey, marico! Lecanar sería el pato. Esto es lo que son ustedes. Lecanar, ¿ah? Lecanar de Venezuela y lecanar de Panamá. Si es verdad, compa. Deja que los manes peleen si le da la gana, oye. Siempre quieren venir todos los extranjeros a meterse en la avena a los panameños, loco. Shhh. Ah, no, 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 que oparse, pues. No, no generalice. ¿Usted cree que todos los extranjeros somos iguales? Ah, no, no, me parece. ¡Ey, ey! ¿Cómo así? ¿Ahora vas a poner ahí que azafate? Nada más porque la avena está en contra de nosotros, ¿o qué? ¿Qué pasa a ti, va? Ah, no, no, que oparse. No, porque... Por favor, esto me pasa por estar dando clases gratis, por favor, ya. ¿Qué es lo que pasa aquí, oye? Muy lindo, venezolano con colombiano con panameño peleándose bajeza y babiecada, como si no hubiéramos sido una misma nación en alguna otra época. ¿Ustedes saben lo que era Nueva Granada? Era todos los países latinoamericanos. Juntos, unidos, trabajando para crecer y se van a venir a pelear aquí precisamente, en la Plaza de Francia. Un monumento erigido por todos esos países y muchos otros más, precisamente para honrar la memoria de quienes sacrificaron su vida por el Canal de Panamá. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la joven profesora que... ¿Cómo es que se llama usted, profesora? ¿Qué va a decir la joven profesora que viene aquí a darnos clases gratis para que nosotros nos culturicemos y nos desindiocemos, para que seamos inteligentes, oigan, aprendiendo un nuevo idioma sin un costo y ustedes no lo van a aprovechar. Ah, pero para quejarse si están al día, para escribir en el Twitter bajesa y quejándose de todo si están al día, pero no contribuyen con nada, no ayudan a resolver nada. Lo único que saben es criticar, criticar, criticar y criticar. ¿Saben qué? Por gente como ustedes, es que Panamá está como está. Si ustedes pusieran de su parte y pusieran a trabajar lo mejor que tienen, lo mejor de sí mismos. Ah, si ustedes creen que peleándose es que se arreglan las cosas. Pues no, se arregla contribuyendo con el país, dando lo mejor de nosotros a todos, sin discriminar a quién, de dónde sea, de qué religión o de qué partido político. ¿Como las mujeres de la mañana? Bueno, primo, no precisamente, pero es un buen ejemplo. Miren, yo quiero decirles algo. En infancia yo vivía en una aldea muy pobre, donde en invierno moríamos de frío y de hambre. Y tuve la oportunidad de venir en un barco a otro país y Panamá me abrió las puertas y ahorita estoy acá y me he sentido muy bien. Bueno, en parte eso es porque usted está buena. Porque si usted fuera nicaragüense, colombiano, venezolana, ahí sí la joden. Pero es que así debería ser con todo. Sí, y entiendo y esa es la parte que tengo que devolver a Panamá por todo lo bueno que he aprendido aquí. Mi esposo y yo tenemos una agencia de publicidad y en mis tiempos libres me dedico a dar clases de francés a la gente gratis. ¡Somos de hijos! ¡Esposo! Vea, chacarón, vámonos. Vea, yo de tantos hacemos aquí le he interesado de aprender francés a ver si me doy unas clases privadas. Y ahora me resulta que la muchacha está casada. ¿Qué falta de respeto es eso? Oiga, primo, después de todo, cuando yo le dije a usted que me llevara al casco antiguo, y en lugar de eso, usted llegó a la casa y me trajo un casco que es antiguo. Yo jayo que eso no fue ninguna broteza ni estupidez suya, mire. Yo jayo que eso fue una clarividencia. Que capaz usted sabía que yo lo iba a querer matar y a lo mal. ¡Chacarón a esta casa! ¡Chacarón, te ahora! ¡Ahí está! ¡Copa! El primo y Chacarón siempre buscando trabajo, y cuando usted voltea ellos están en el relajo. El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está, y siempre Chacarón lo tiene que chancletear. Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó, y el relajo se formó.